Te estoy recordando Cuando andaba en mi primer amor Y ahora yo me siento todavía en mi primer amor Es que yo no he dejado de estar en constante oración Todavía siento el gozo que sentía en mi primer amor Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Permíteme Señor que siga así Permíteme que siga mi primer amor Es tan hermoso ante el corazón Sentir el gozo señal en mí A todo el mundo entero Deciré Que no hay amor como el que tú me das No hay amor como el que tú me das Estoy recordando cuando andaba en mi primer amor Y ahora yo me siento todavía en mi primer amor Es que yo no he dejado de estar en constante oración Todavía siento el gozo que sentía en mi primer amor Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Es que yo, yo te alabo, yo te adoro y la gloria te doy Permíteme Señor que siga así Permíteme que siga así Permíteme que siga mi primer amor Es tan hermoso ante el corazón Sentir el gozo señal en mi primer amor Sentir el gozo señal en mi A todo el mundo entero le diré Que no hay amor como el que tú me das No hay amor como el que tú me das